Hola, ¿qué tal? Les habla Eunice Romo, senadora de la República. El día de hoy quiero compartir contigo este mensaje. Estoy convencida que el Poder Legislativo debe comprometerse con atender la demanda de interlocución que la sociedad plantea cada día. Y desde el Senado de la República hemos trabajado en los cambios necesarios para responder a la ciudadanía que busca respuestas contundentes y sin rodeos, que les permitan poder ejercer sus derechos fundamentales de acceso a la información y a la verdad. Hoy podemos celebrar que cada vez más mexicanas y mexicanos se mantienen pendientes del acontecer político de nuestro país, de las acciones del gobierno, del trabajo de las y los legisladores y de los órganos garantes. Este hecho debe celebrarse porque la participación social fortalece la democracia y acelera la puesta en marcha y correcta difusión de los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Quiero compartir contigo que un ejemplo de ello es la reforma que hemos realizado a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En ella se hacen públicas todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales. Con ello, la ciudadanía da un paso mayúsculo de acceso a la información y garantiza la memoria de nuestra nación. A través de Voces por la Transparencia, me gustaría hacer y decirle a todos los mexicanos que desde el Senado de la República seguiremos trabajando para garantizar la transparencia y que deje de ser una noción lejana para la ciudadanía y se convierte en un concepto cotidiano para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!